Director adjunto del Grupo Libertad Digital, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todos? Oye, yo quería explotarte unos minutos para hablar de la cosa esta catalana, de algo de lo que no hablamos prácticamente con los periodistas, pero tengo que preguntarte por el fuego, por el incendio que se ha desatado en las últimas horas. Esto es una humillación del sultán, pero es una humillación, hombre, de tamaño XXL. Hasta ahora nos daban un poquito por el saco, con perdón, a pesar de la hora, lo voy a decir así, pero, hombre, ya lo de hoy, ya lo de hoy, es un punto de inflexión, Carlos. Y esto además, quiero leer la transcripción, si me lo ofrecen por ahí, en mi rudimentario francés, pero el verbo que utiliza, creo, es ya le citaré, o ya te citaré, o tal, para un futuro encuentro. O sea, le habla como si fuera el mayordomo, el tío que le saca al perro a pasear. Ahora, aquí tenemos un problema muy serio, y es que aunque es verdad, y yo el primero, al cual me despierta una sonrisa cuando veo cómo la política exterior española ha llevado a cabo por Pedro Sánchez, le ha llevado a recibir él en primera persona las humillaciones típicas de cuando te enfrentas a alguien que tienes que considerarlo como lo que es. Es un vecino delicado, es un vecino del que puedes obtener cosas, pero es un vecino muy complicado porque ni tan siquiera reconoce tus fronteras. Y eso te puede llevar incluso en determinadas situaciones, y ya lo hemos vivido en España, como ocurrió en la isla Perejil, a una situación incluso bélica, y tienes que tener en cuenta con quién estás tratando barra a quién te estás enfrentando. Pedro Sánchez, bueno, pues ahí podríamos hablar mucho de qué ha ocurrido con el sistema de espionaje, con la entrada con Pegasus en su móvil, los negocios a los que se dedicaba su mujer, etc., etc. Sea lo que sea, la cuestión es que justo en medio de semejante bolobán, de semejante ensalada, estamos sufriendo, y ese es el pequeño problema, que aunque lo reciba él en primera persona, lo recibimos todos, porque él representa a España, estamos recibiendo una de las mayores humillaciones que hemos recibido nunca jamás, y repito, es muy delicado el asunto porque es una humillación de alguien que pretende quedarse con parte de nuestro terreno, y cuando alguien se siente crecido y se siente enardecido y no se siente controlado y pretende quedarse con parte de tu terreno, puedes tener un problema muy serio. La situación es muy delicada. Nosotros dependemos de Marruecos para el intercambio de información, intercambio que es mucho más dirección Marruecos-España, que es España-Marruecos, para el intercambio de información anti-yihadista. Hemos tenido ya periodos de corte, literalmente, de esa información. Dependemos de ellos, por poner otro ejemplo, para uno de los dos grandes gasoductos que nosotros tenemos, que los tenemos con Argelia, uno de ellos es el gasoducto del Magreb, que nos llega después de hacer un COBE en Marruecos y sube desde Marruecos hasta España. Ese gasoducto está cortado al 100% en este momento, no recibimos absolutamente nada de gas natural. Fue por un enfrentamiento entre Argelia con Marruecos, pero lo cierto es que ese enfrentamiento se ha grabado ya en la persona o en el país de España, porque nosotros estamos utilizando esa infraestructura para revertir desde España la dirección y para enviar gas natural del que nosotros conseguimos enviarse de vuelta a Marruecos, lo cual ha disparado un enfrentamiento con Argelia brutal. Nosotros dependemos, en estos momentos, de un sistema de control mixto sobre el espacio aéreo del Sáhara Occidental, por el cual nosotros controlamos el espacio y ellos controlan los aeropuertos. Pero es que la franja que se controla gracias a ese sistema y el control aéreo, repito, es español exclusivamente, se desarrolla desde Canarias, es el que garantiza la seguridad del tránsito energético a través de la franja, lo que se llama el pasillo energético africano. Por ahí llega una cantidad absolutamente brutal de gas natural en estos momentos. Si nosotros prescindimos de ese control y Pedro Sánchez ya ha aceptado negociarlo con Marruecos, nosotros pasamos a no representar absolutamente nada de cara a la OTAN o de cara a Estados Unidos. Es decir, ya no sería el socio preferente, sería básicamente el socio único, Marruecos, en el control de toda esa franja. Y estamos hablando de un pasillo energético. Nosotros, en Canarias, en la parte submarina de Canarias, tenemos lo que se denomina las Abuelas de Canarias, donde hay yacimientos importantísimos de materiales con los cuales, por ejemplo, cobalto, telurio, etcétera, en estos momentos están en un auge brutal por todo el tema de paneles solares. Entonces, esas aguas, la explotación de esas aguas y, por lo tanto, de los yacimientos submarinos está en disputa en estos momentos. Al haberles regalado el Sáhara, ellos tienen mucho más fácil reclamarlo, porque la disputa ahora ya no es entre Marruecos, que no tiene costa con esa parte, y Canarias o España. No, 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 no. La disputa es con el Sáhara integrado en Marruecos y, por tanto, Marruecos sí tiene derecho a reclamarlo. Es decir, estamos pifiándola, perdón por la expresión, por todas partes. Y todo esto sin contar con el tránsito de inmigrantes, con el cual ya nos han demostrado que nos presionan cuando quieren, como quieren. Y en medio de todo esto y de haberles regalado el control del Sáhara, directamente ni nos reciben. Nos mandan con un sello en la frente de vuelta para casa. O sea, yo, de verdad, hay una petición por parte del Partido Popular y de Vox de que tiene que comparecer Pedro Sánchez y dar explicaciones de por qué unilateralmente, sin pasarlo por el Parlamento ni por el Consejo de Ministros, ha regalado de facto el control del Sáhara. No puede hacerlo. No puede hacerlo y lo ha hecho. No debería poder hacerlo y lo ha hecho. Y se ha negado a pasar por el Parlamento. Es de una gravedad máxima lo que estamos viendo. Es absolutamente infumable. El otro asunto, el otro gran asunto del día, Carlos, es, bueno, pues ese anuncio del respaldo, finalmente, del PSC, la representación de los socialistas, del Partido Socialista Obrero Español, que históricamente, como tú bien sabes, cuando nos ha interesado, siempre han dicho que era un partido distinto, que ellos tenían una estructura federal y esos rollos, y cuando no, pues que eran parte, que eran el PSOE en Cataluña, a los presupuestos de ese gobierno golpista, de Esquerra Republicana, con en común PUDEM, yo decía antes que era una suerte, porque he empezado suave, de reedición de aquel tripartito que se inventó un tío de Córdoba, que era un tal Montilla, que aprendió y mal catalán, a partir de los 40 y que fue presidente de la Generalidad. En el fondo es mucho más, en el fondo ya es la constatación, por si alguien tenía alguna duda o ha vivido en otro planeta en los últimos meses o en los últimos dos años, de que estos tíos van a volver a dar pasado mañana un golpe de Estado, cuando se les ponga a ellos, pues son los que mandan en España, decía esta mañana Jaime Mayor, en otro medio, Jaime Mayor Oreja, que ahora mismo en España mandan la ETA y los golpistas catalanes. Ya sé que lo hemos dicho muchas veces, pero es que eso es así, no reconocerlos, condenarnos a la melancolía, y que desde luego el referéndum, aunque la llamen consulta, por mucho que se empeñen, lo van a hacer también pasado mañana o el mes que viene, cuando quieran. Sí, sí. Mira, aquí hay una clave que yo sé que a la gente le cuesta hacer memoria, la memoria electoral dura lo que dura, tres meses, cuatro meses, pero hay una cosa y es una pura cuestión cronológica que yo creo que la gente tiene que evaluar. Un señor que no era Pedro Sánchez, que era su padre político real, este es el emisario de Pedro Sánchez, y va cumpliendo con todo lo que le ha dejado sentado y escrito, Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero llega a la Secretaría General del Partido Socialista en el año 2000. Entre el año 2000 y el año 2004, que es cuando cambia el gobierno, Rodríguez Zapatero desarrolla los siguientes actos. Uno, aparte de que recibe, y eso es una cuestión muy importante y hay que valorar, el mayor número, la mayor concentración de atentados barra asesinatos contra miembros del Partido Socialista en esa franja de tiempo. Es decir, ETA tenía muy claro desde el primer momento a quién tenía que apretar las tuercas. Y durante ese tiempo, lo que hace este señor, Rodríguez Zapatero, es firmar de boquilla el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y acto seguido encargar a Jesús Eguigura en presidente del Partido Socialista en el País Vasco, que entable conversaciones con Ternera, con el líder de la banda terrorista ETA. Esas conversaciones fraguan en el primer encuentro en el año 2005, pero las conversaciones previas llevaban desde el año 2002-2003. ¿Qué ocurre en el año 2003, también antes de ese cambio de gobierno en 2004? Lo que ocurre es que se cierra el primer tripartito cruzado en el cual, si os acordáis, entra ya el Partido Socialista, el PSC. En Cataluña entra Esquerra y entra algo que podríamos considerar una especie de embrión de lo que posteriormente acaba fundando Podemos, que era Iniciativa per Cataluña e Iniciativa Les Verts. Iniciativa per Cataluña se une y forman ese famoso tripartito. En ese tripartito que se cierra en los días previos a la Navidad, a diciembre de 2003, se alcanza ya el acuerdo de que hay que renovar el estatuto. Y uno de los principios, uno de los planteamientos que se exponen ya, incluso en el diseño inicial, es que tiene que ser para reconocer, y leo palabras textuales que luego firmó el propio Pedro Sánchez al llegar a la Secretaría General en 2016, hay que reconocer la realidad nacional de Cataluña. Eso ya se barajó esa fórmula en aquel momento. Y, de hecho, se habló en el pacto del tripartito. Eso ocurrió en los primeros días de esa Navidad. Esa Navidad, sin cerrarse, un 4 de enero de 2004, Caros Rovira, ya como conseller en CAP de la Generalitat, se marcha a Perpiñán y se reúne con el mismo Ternera, exactamente con el mismo con el que, un año después, se reuniría Jesús Eguiúren por parte del Partido Socialista. Y alcanzan un acuerdo que, evidentemente, fue mucho más allá de lo que se supó en su momento, que era no vamos a asesinar en Cataluña. Lo que se alcanzó, evidentemente, fue un pacto de los tripartitos, aquí funcionan con una especie de Podemos, Izquierda Unida, Iniciativa per Cataluña, pero en el resto o en el País Vasco o en Navarra tienen que funcionar con otro. Y en esos acuerdos ya se habla de que PNV es un nacionalismo de derechas y tiene que ser sustituido. Estoy hablando, repito, del nacimiento de 2004 hasta muchos años o unos cuantos años después, creo que uno no recordará cuándo fue, creo que fue en el año, bueno, no me acordará, cuando el Tribunal Constitucional tumba la sentencia del Tribunal Supremo y habilita a Bildu. Bueno, pues en esas conversaciones ya se había hablado de que ETA tenía que pasar y convertirse, ¿cómo sabían ellos que iba a poder convertirse a Bildu en un partido si todavía ni habían llegado al poder? Es decir, la estrategia que han sentado ellos la han sentado desde los años 2000, 2001, 2002, 2003 y esa estrategia sigue funcionando a fecha de ahora. Lo que dice Jaime Mayor es literalmente cierto, es literalmente cierto. En esas conversaciones se trazó la sustitución de PNV por Bildu, el auge de Bildu, la conversión, evidentemente, de ETA en un partido para entrar a las instituciones, el apoyo a Esquerra y la formación de tripartitos en las dos direcciones. Es decir, en Cataluña el Partido Socialista es el que apoya, por eso el Partido Socialista con Salvador Illa, pese a haber sido la formación más votada, decide que va a gobernar Esquerra y a la inversa, Esquerra y Bildu tienen que apoyar en todo lo que haga falta al gobernante del Partido Socialista en la Moncloa. ¿A cambio de qué? Evidentemente, de avanzar en la destrucción de nuestro sistema constitucional y de la unidad de España. Y al final, y estoy recuperando parte de lo que me contaba y ya no te robo más minutos, parte de lo que me contaba Jaime esta mañana, ahora mismo, bueno, te lo recuerdo de memoria, pues no tengo aquí la frase literal de la transcripción de la entrevista que le hemos hecho en Periodista Digital, es decir, ETA desde hace años ya y los golpistas catalanes gobiernan en la sombra y están a cinco minutos de gobernar ya a plena luz del día. Esa es la verdad y la verdad es, como está explicando Extraordinaria MTB y Carlos Cuesta, ese plan de destrucción de las instituciones, de destrucción del Estado de Derecho en España y de destrucción o de disgregación de la nación española. Y si no reaccionamos pronto y no reaccionamos a tiempo y nos seguimos perdiendo, porque existe una pluralidad dentro de la oposición a Pedro Sánchez Castejón y a este gobierno traidor, golpista y socialcomunista, pero si nos seguimos perdiendo en el barrio de todos los días de si me caes mal porque aunque estamos todos unidos contra Sánchez, tú eres churra y yo soy Merina, pues nos condenaremos a la melancolía porque llegará diciembre y el figura volverá a barrer. Sí, sí, no puedo estar más de acuerdo. En el año 12 fue la sentencia del Tribunal Constitucional que lo estaba comprobando ahora. Vamos a ver, tenemos un problema muy serio. Aquí hay un partido que se llama Partido Socialista que es el verdadero responsable de lo que está ocurriendo porque es el partido que ha tenido la capacidad de cerrarles las puertas de este castillo constitucional o abrírselas y ha tomado la decisión de abrirles las puertas. Ninguno de ellos tenía capacidad para colarse en las instituciones, ni Bildu, ni Esquerra al nivel al que lo está haciendo, ni Podemos. Necesitaban uno de los dos grandes partidos. Evidentemente, el Partido Popular no iba a ser y el Partido Socialista decide traicionar el espíritu de la transición, traicionar la lealtad constitucional y abrir las puertas para pactar. El premio que se llevaba el Partido Socialista lo conocemos todos, que era el cordón sanitario. Que el Partido Popular, o mejor dicho, porque el Partido Popular no deja de ser una formación representativa en una democracia representativa. Es decir, todos los votantes que nos consideramos liberales conservadores perdíamos un instrumento con el cual optara una gobernabilidad. ¿Cómo se nos hurtaba ese derecho? Se nos hurtaba con un pacto con un volumen de votantes, que son los votantes separatistas, a los cuales se les ofrecía lo que nunca se les pudo ofrecer, que es la ruptura del espíritu constitucional y del texto constitucional. Aquí en España ha habido un proceso constituyente que fue la plasmación de la transición, en el cual todos aceptábamos las reglas. El Partido Socialista no ha aceptado las reglas y ha aceptado pactar con los que quieren dinamitar esas reglas con tal de conseguir expulsar de la gobernabilidad a cualquier persona, cualquier partido, y en este caso fue el Partido Popular, que optase por unos planteamientos liberales conservadores y leales con la Constitución. El Partido Socialista hace ya tiempo que ha dejado de ser una fuerza política constitucionalista, no el PSC, como escuchaba hoy en el radio, de carácter generalista. Y los que llevamos esto diciéndolo mucho tiempo nos consideran unos extremistas, unos exaltados y ahora cada vez afortunadamente más gente se está dando cuenta de ello. Entre ellos, y mañana creo que vamos a tener la oportunidad y no quiero destripar nada más ni hacer referencia a otras ocupaciones, mañana tendremos la oportunidad de hablar largo y tendido con un exministro muy importante de los tiempos de Felipe González que está en esa tesis. El Partido Socialista ha dejado de ser un partido constitucionalista, cada vez hay más gente que lo ve. Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, muchísimas gracias y te envío un abrazo. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!